Pasó y pasa el tiempo, ya son más de 10 años, pero la sensación de dolor no pasa. Dolor por la tragedia, dolor por las muertes que sucedieron, dolor por todas las decenas de heridos, dolor por la pérdida de material, bienes de la gente y también por el daño causado al medio ambiente. Así que de lo que fue aquello, es una verdadera tragedia, mucho dolor y la verdad que fue uno más de varios eventos que sufrió misiones de varios fenómenos que tuvieron lugar acá en la provincia de Misiones en las últimas dos décadas y que fueron, de alguna manera, cambiando nuestra forma de pensar, llevándonos a pensar en la necesidad de cambiar un paradigma de acción del Estado. Fue creciendo la idea de la necesidad de dejar atrás un modelo de acción estatal meramente reactivo frente a estos fenómenos, frente a las emergencias que aparecen, para pasar a un modelo más preventivo, más proactivo, es decir, de más planificación, de más prevención. Así que, bueno, creo yo que fue una experiencia traumática, pero que nos hizo reflexionar, que nos hizo crecer y de alguna manera asumir la necesidad de un cambio en la manera de gestionar el riesgo. Y eso fue llevando a la toma de decisión, digamos, de ese evento y algunos otros, la provincia de la provincia, sabemos, sufrió inundaciones, tormentas severas, como la de San Pedro, sufrió por inundaciones, también en el otro extremo por la falta de precipitación, las sequías y los incendios, que también traen mucha pérdida. Y, bueno, todo eso fue, digamos, haciendo crecer esa necesidad de cambio y llevó a tomar una fuerte decisión política en el sentido de crear un área que se dedique a la vigilancia permanente de estos fenómenos de origen meteorológico y climático, hidrológico, que pudieran, que puedan traer, sobre todo aquellos que puedan traer consecuencias negativas a la provincia. Así que fue por eso que se creó la Dirección General de Alerta Temprana y al mismo tiempo se creó la Subsecretaría de Protección Civil, también, creo yo, un tema importante para, digamos, ir armando un verdadero sistema de alerta temprana que se cimente en la difusión y comunicación del riesgo y en la atención y acción frente a las emergencias. Una consulta. Entonces, podríamos hablar que usted mencionaba que hemos pasado de un enfoque más reactivo a un enfoque preventivo, a través de la creación también de esos departamentos. ¿Y de qué tecnología contamos ahora? ¿Con qué tecnología contamos ahora? Que en ese entonces no contábamos para poder prevenir, porque ahora el objetivo no es solo actuar bien, reaccionar frente a un desastre natural, sino que es prevenirlo y ver, me imagino, que el menor impacto posible. ¿Qué tecnología tenemos ahora? Sí, bueno, por suerte, la tecnología, la ciencia y la tecnología fue avanzando en estos últimos años, y eso es lo que permite poder identificar estas amenazas de las que estamos hablando y poder tener diagnósticos y pronósticos con mayor certeza. Y estamos hablando de una tecnología que fue creciendo en los últimos años, el análisis de imágenes satelitales, bueno, es un tema que un poco que está en boca de todos, en los últimos días se lanzó un nuevo satélite argentino al espacio, y bueno, son todos avances que nos van permitiendo contar con herramientas, como les decía, para un diagnóstico, para un pronóstico de mayor certeza. Para un desastre como el de San Pedro, como un tornado, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación podríamos tener idea de la magnitud, o de los efectos que podría tener, como que tener mayor conocimiento, ¿con cuánto tiempo podríamos contar, digamos, a nuestro favor para realizar estas medidas preventivas? Bueno, realmente, en el caso de los tornados, es bien difícil la detección de este tipo de fenómenos, se hace con imágenes de radar, hace falta contar con radar meteorológico, que, por suerte, nosotros tenemos uno acá en la provincia, y se está completando la radarización de toda la región, de manera que, en un plazo, y por supuesto que además de los instrumentos, hace falta personal entrenado, digamos, debidamente entrenado para trabajar, ¿no?, con ese instrumento, pero creo que estamos en un buen camino, es bastante difícil, digamos, esa es la tarea de identificar los tornados, predecir un tornado, es decir, lo que se puede predecir con bastante certidumbre es la tormenta, la tormenta y la energía o el volumen de esa tormenta y la dirección que va a tomar esa tormenta. Ahora, predecir el tornado, insisto, es bien difícil y, digamos, no contamos, no podemos decir que vamos a poder predecir con horas de anticipación un tornado, a veces son apenas minutos, digamos, que pasa entre que se identifica y que se registra el fenómeno, se acota el tiempo en ese caso, ¿no es cierto?, realmente es una tarea, pero bueno, creo que hace falta entrenarse en el tema, no es un tema para dejar pasar de ninguna manera, ¿por qué? Porque tenemos que ser conscientes que estamos ante un escenario de cambio climático y además en lo que se denomina, o sea, que estamos ubicados geográficamente en lo que se denomina el corredor o pasillo del tornado, que es un área, es un área bastante grande, que se entiende desde la provincia de La Pampa, del norte de la provincia de Buenos Aires, abarca parte de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, es decir, se entiende al Uruguay, al sur de Brasil, y bueno, y llega hasta nuestra provincia. Y es un corredor donde, bueno, creo que la naturaleza, la geografía, juega como a favor para que entren los vientos de la Antártida, los vientos fríos de la Antártida y de la Patagonia, y vengan a chocar con masas cálidas, que normalmente vienen de Brasil, del norte, de Brasil, de Paraguay, y también confluyen vientos del oeste, de los Andes, entonces toda esa combinación genera grandes tormentas, que son las zonas de grandes tormentas, y actividad eléctrica, y también se pueden generar tornados. De manera que tenemos que estar muy atentos, y creo que en un proceso continuo, de entrenamiento, para detectar estos fenómenos. Por último, imagino que es parecido a los temblores y terremotos, que bueno, que en esta zona no prevalecen tanto, pero que se tienen algunos minutos, no se pueden detectar con mucha anticipación tampoco, pero con uno o algunos minutos, de todas maneras salva vidas, porque las personas se preparan, o tienen, digamos, algún tipo de, toman algún tipo de medida, o están un poco más tranquilos, respecto a cuando los agarra completamente desprevenidos. Y en este caso, entonces, al estar en una zona de ese tipo, sabemos que puede repetirse un desastre, como el de Santa Rosa, pero ¿qué haría que esta vez no tengamos, digamos, los mismos efectos, tan desastrosos como ese entonces? Que la gente ya está más preparada también, ¿cómo debería actuar la población al respecto? Sí, esa es una tarea que debemos promover desde el Estado. Un tema que debemos trabajar es la concientización, la sensibilización y concientización acerca de los riesgos de que se produzcan estos fenómenos. Hemos trabajado, digamos, nosotros tenemos experiencia, entre el 2016 y el 2019, trabajamos muy fuertemente con la población afectada por inundaciones, particularmente en la cuenca del río Uruguay, y trabajamos con gente de los municipios afectada por inundaciones, y la verdad que ha sido un trabajo muy positivo, hemos tenido una respuesta muy positiva a juzgar por los hechos, porque si comparamos, ya tenemos un punto de comparación, en el 2014 sufrió, digamos, toda la zona sufrió una crecida extraordinaria, el río Uruguay se desbordó, afectó la localidad en Río Tenia, se evacuaron más de 2.300 personas, en fin, hubo muchos daños, y en el 2017 el río volvió a crecer, no con la altura que llegó en el 2014, pero realmente, a ver, para darles una idea, en el 2014, digamos, el río, a la altura del soberbio, llegó, digamos, la escala, se registraron 34 metros de altura, en esa misma escala, en el 2017, junio, fin de mayo, principio de junio, se llegó a 23 metros, pero para que tengamos una idea, con punto de comparación, la alerta y la evacuación, es a los 13 metros, o sea que, verdaderamente, la crecida representaba un peligro, pero, gracias al aviso oportuno, en ese caso, fue de 48 horas antes, a la posible crecida, se organizó un medio operativo, con fuerza, de la provincia, de defensa civil, de la policía, de los municipios, también estuvieron muy, muy activos, a través de sus juntas municipales, de defensa civil, y la población, ya estaba consciente, de ese peligro, y reaccionó, muy rápidamente, auto evacuaron, mucha gente, se auto evacuó, mucha gente, siguió las instrucciones, que las fuerzas, le daban, fue, digamos, se movilizó a refugio, a refugio seguro, entonces, digo que, que la, la tarea, desarrollada, en talleres, de concientización, fue positiva, fue beneficiosa, para que, finalmente, no tengamos, el desastre, que fue, lo del 2014, así que, en este caso, la cuestión de los tornados, ciertamente, es un, es un tema, a trabajar, que, puedan repetirse, de hecho, a ver, acá en la Argentina, no hay una, un registro, una estadística, así como se llevan, en otros países, bueno, Estados Unidos, es un ejemplo, digamos, en ese, en ese tema, pero, pero, los tornados, siguen sucediendo, siguen apareciendo, este, mucho, de magnitud, hay una escala, de clasificación, de los tornados, este, la famosa, escala de Puchita, en, en Puchita, un científico, japonés, que, bueno, que desarrolló, que trabajó, digamos, primero trabajó en Japón, después, muchos años, durante muchos años, vivió en Estados Unidos, era profesor de una universidad, investigador, y, desarrolló una, una escala, de clasificación, de los tornados, que, o sea, categoriza los tornados, y vincula, este, la velocidad de los vientos, con los daños, que pueden producir, y, y, esa escala, va, del 0 al 5, y, y, la, la escala, digamos, el, el 0, el F0, se denomina, eh, estamos hablando del F0, estamos, tornados al F0, estamos hablando, de vientos del orden de, entre 60 y 100 kilómetros por hora, y, y, acá en la provincia, estamos teniendo, hemos tenido, eh, no tengo acá las fechas, pero hemos tenido, vientos de ese orden, no hace mucho, eh, y, y, y en la región lo mismo, eh, eh, quiero decir que, que son fenómenos, eh, bastante frecuentes, y, y, y tenemos que estar preparados, es un tema, a, a profundizar, a trabajar.